Traemos un rezago, o sea, todavía tenemos rezagos de las sequías anteriores, tuvimos casi 40 meses de sequía, pero claro que estas aguas nos sirven mucho, estamos iniciando el 2015 con el pie derecho, a diferencia por ejemplo del 2014, empezamos con 6 meses secos del 2014 y ahorita vamos muy bien, tenemos humedad en el campo, donde nos falta algo de agua es en que los niveles de las presas están bajos, en las sequías hubo mucha pérdida de ganado, inclusive los altos ganaderos disminuyeron los inventarios, usted puede decir que disminuyó como a un 70% el inventario ganadero, el campo necesita que le esté lloviendo seguido, estas lluvias al menos esperamos un buen principio de primavera, y si le sigue lloviendo pues sigue bien todo el año.